Siempre he sabido que la mejor forma de expresarme era escribiendo, así que voy a empezar otra vez, como acostumbro a hacerlo. Muchos de los que me leéis me enviáis mensajes preguntando si todo lo que escribo es real, si es mío o si es lo que pienso. Sí, todo lo que escribo, pinto, bueno, todo lo que hago es todo lo que soy. Hoy me he levantado pensando en que necesitaba volver a escribir unas líneas sobre la persona que peor me la ha hecho pasar en estos años. Una persona que debería apoyarte en tus malos momentos y compartir los buenos, estar ahí, para ti, cuando tanto lo necesitas. No, no estoy hablando de mi pareja. No me arrepiento de perder el contacto con él. Para mi suerte, gracias a mis verdaderos padres, no he podido llegar a sentir vacío. Aunque sí que es verdad que al principio tu ausencia escocía como un par de gotas de alcohol en una herida. Duele pensar en el tiempo que perdí intentando por activa y por pasiva que me hicieras caso. La mejor estudiante, la mejor hija, la mejor chica, la mejor, la mejor, la mejor. Y entonces llega el momento en que te caes y no te levantas. Y aunque sabes porque lo sabes que no estás sola, te sientes vacía. Te falta algo. Me fallaste muchas veces, demasiadas. Y ahora, hace tres años, tres años más tarde de descubrir tus grandes mentiras, y seis meses desde que te dije adiós, me he dado cuenta que para avanzar hay que quitarse el dolor de los bolsillos y llenarlos con los recuerdos de las personas que quieres y que están contigo día tras día. Llevar la maleta cargada de vida y aprovechar cada segundo porque después ya no vuelve. Si te concentras en que pasará en el futuro, si te acabas corriendo el presente entre las manos. He aprendido la lección. Quien te quiere estará contigo incondicionalmente, seas como seas, y quien no, te utilizará para momentos determinados, te comprará con regalos a modo de compensación, como si eso pudiera llenar el vacío que te van dejando. Te discutirá todo hasta lo indescompatible. Te culpará de sus actos y de la mierda de vida que lleva. Te comparará con otros para no aceptar como eres, sino como quiera que seas y te reemplazará por otras personas con total facilidad porque tú solo eres un pedón más. Así que, quítate de una vez el dolor de los bolsillos y saca de una vez el invierno que llevas dentro. Llena con mil privadmeras esos huecos vacíos. Mantente alerta que la vida se centra en los pequeños detalles para construir los mejores momentos.